Se sintoniza con un solo clip a la señal de X96.3 FM entrando a x963fm.com Disponible las 24 horas del día desde tu computador Escúchala cuando quieras en casa o en el trabajo Y disfruta en compañía de tus DJs favoritos y música preferida Súbele el volumen a tu computador y comparte el mejor pop con tus amigos con x963fm.com